Hola, Peter y yo estamos muy felices porque adelantamos la Navidad. ¿Quieres ver nuestra cajita, nuestra Zucubox que adquirimos? Acompáñanos. En este espacio aprenderemos a cuidar y mantener hermoso nuestro jardín. Hola, yo soy Nancy y este es el jardín de Peter. Él es Peter. Hola, amigos. Hoy es un día muy feliz para Peter y para mí porque conseguimos la Echeveria Lola. ¿Verdad? ¿Sí? Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal El Jardín de Peter. Tenemos nuestra primera Zucubox. Así le vamos a poner. Zucubox, nuestra cajita de suculentas. Y bueno, Peter quiere aparecer. Estamos muy felices porque conseguimos una Echeveria que estábamos buscando hace tiempo. Por aquí en mis viveros cercanos no la encontraba. Pero fui al cine y había una feria de artesanal. Y habían allí un puesto con suculentas, plantitas y macetas. Y por supuesto que tuve que ir a ver qué tenían. Entonces, pues, fui a preguntarle si tenían, como siempre, la Lawy y la Lola. Y no, no la tenían en ese momento. Pero amablemente me dijeron que me la podían conseguir. Y si te interesa, por aquí te dejo su link de Facebook. Por si quieres comprar algo, tienen mucha variedad. Se llama Sucu Art. Y bueno, a mí me consiguieron la que estaba buscando o las que estaba buscando. Sin embargo, solo pude adquirir la Lola y otras que estaban por allí. Pero bueno, ya tengo su contacto. Y estoy segura que voy a seguir pidiéndole más cosas. Entonces, acompáñame a ver qué tiene mi Sucu Box. Bueno, vamos a empezar. Entonces, ¡ay! Miren, ahí está la primera suculenta. El suculento. Él es el suculento. Bueno, pues en este momento les voy a mostrar qué trae mi Sucu Box. Y, ¡tarán! Veamos. Miren. Miren esta hermosura. ¿A poco no les quite el aliento? ¡Ay! Ya la tiré. Bueno, solo les voy a dar su nombre de las demás porque quiero hablar en especial de la protagonista, de ella. Y bueno, vamos a pasar ahora a la reina de este video. Y este video se denomina Lola para principiantes. Bueno, pues déjenme les platico que yo tengo más o menos como año y medio que estoy cuidando un poco más a fondo las suculentas. Antes se había tenido, pero pues era esporádicamente o porque me gustaban, pero a veces no les daba la atención necesaria y pues se me morían. Pero pues de repente también te enamoras de ese tipo de plantitas, de las suculentas en especial. A mí me gustan pues casi todas las plantas, pero las suculentas la verdad es que a mí me han enamorado. Y esta ya tenía mucho tiempo que la estaba buscando, pero también estaba pensando que aún no sabía cuidar suculentas. Echeverias, Graptopetalum, bueno, las suculentas en sí. Y yo creo que ya tengo más o menos un tiempo necesario y que he conservado vivas muchas suculentas de muchos tipos. Y entonces yo creo que ya puedo con una Lola, ¿verdad? Pero también si decides tenerla tú como principiante, pues hay algunos cuidados que debes de saber. La verdad es que las suculentas a veces nos dicen que son muy complicadas, pero una vez que aprendemos a seguir los pasos adecuados, casi todas funcionan de la misma manera. Digo, hay principios básicos y hay principios en especial de cada una o cuidados especiales que cada una requiere. Pero en la mayoría de las Echeverias, de las suculentas, Graptopetalos, Pachifitums, una de las cosas más importantes pues es el sustrato. Por ejemplo, esta Lola, veo que viene en un sustrato, no se alcanza a ver aquí, muy mineral y está seco, seco su sustrato. Entonces por el momento yo no la voy a cambiar, la voy a poner aquí en esta macetita. A ver, déjenla pongo. Porque se tiene que ver bella, pero así en su propia canastita que ella trae, en su propia macetita. Sí, porque por el momento no la quiero tocar porque se ve bien. Yo creo que para el tamaño que tiene también está bien en este tamaño de maceta. Entonces no la voy a cambiar ahorita. Y también cuando traemos recién una plantita del vivero a nuestra casa, bueno, hay que irla observando primero. Si le gusta el lugar donde la ponemos, porque normalmente en los viveros pues la tienen bajo malla sombra y cuidados muy especiales. Porque pues requieren que estén súper guapas para que la gente se enamore de ellas como yo me enamoré de ella. Y miren, trae una florecita. Y lo bueno de la Lola, que no es monocárpica, que quiere decir que no se va a morir después de la floración. Aunque si la quieres retirar porque, bueno, luego se debilitan, también es válido. Pero yo voy a probar a ver cómo me va. No le voy a quitar su florecita y vamos a ver qué pasa. Por lo mismo, tampoco la voy a tocar tanto. Voy a dejarla en su canastita que trae, en su macetita, ¿sí? Y la voy a poner aquí solo para que se vea muy bonita. Pero no la voy a cambiar. Aquí tenía la tequila también. Esta macetita la tengo más o menos porque casi siempre las que compro son de este tamaño. Sí, porque pues también, mientras más grande, pues más cara. Y también a mí me gusta comprarlas o más chiquitas o de este tamaño porque vas aprendiendo cómo crecen, qué cuidado se le tienen que dar para que crezcan mejor, se adaptan también a la nueva, el nuevo lugar donde van a estar. Y si están chiquitas, pues tienen más oportunidad de adaptarse, ¿verdad? Entonces, pues vamos a dejarla aquí. Otra cosa que les quería comentar de ellas es que ahora en el invierno, depende también de su ciudad. Pero, bueno, yo aquí donde vivo, ahorita ya se empieza a sentir un poquito el frío. Y no sé si se alcance a apreciar, porque yo creo que no, que ya está empezando a tomar unas tonalidades rositas, ¿sí? Miren, allí se ve tantito a la coronita. Se ve rosita, las puntitas son rosaditas. Y abajo está un poquito más verde porque todavía está cambiando poco a poco su tonalidad. Mira, estas, estas chéverias lolas, en el calor se pone su color un poquito más verdáceo y en el frío se ponen un poquito así rositas, un poquito más intenso. La verdad no se alcanza a ver bien, pero, ay, estoy enamorada de esta Sucu. De verdad que sí. Ya la había visto muchas veces en Instagram, en Pinterest, en todos lados la veo. Pero, bueno, aquí ya la tengo conmigo. Y lo difícil de encontrarlas de ella a veces es que, bueno, según leí, la producción se va a otros países, como Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, bueno, de repente por eso escasea aquí en México, aunque es de aquí, pero, bueno, escasea porque sabemos que tiene una gran demanda en otros lugares y luego pueden llegar a estar un poquito elevadas de precio. Sin embargo, yo la conseguí, la verdad, a muy buen precio o en Sucuar y me encantó porque aparte viene súper sana y todas las demás que también compré están muy bien hidratadas, sanas, no tienen banchitas, nada, están impolutas. Entonces, la verdad, estoy muy contenta con ellos por eso. Y aparte porque puedo ir consiguiendo poco a poco las que yo quiero. Por lo pronto, pues ya tengo esta monada aquí. Y otra de las cosas que tenemos que saber acerca de ella es que si la tenemos al sol, sol filtrado, obviamente, no tan, eh, tanta exposición, sus hojitas se van a abrir. Miren, esta tiene una particularidad que sus hojitas están súper pegaditas, mírenlas, súper pegaditas, pero cuando la ponemos al sol se cierran un poquito más. Y cuando están en una semisombra, pues sus hojitas se abren como esta. Por ejemplo, esta, pues yo creo que porque la tenían en malla sombra, obviamente, en un vivero, pues están sus hojitas abiertas. Ahorita, obviamente, no la he llevado al sol, está también en semisombra y sus hojitas permanecen abiertas. Pero si las llevamos un poquito más al sol, sus hojitas se cierran. Y si se dan cuenta, tiene una forma exquisita como si fuese una rosa. Entonces, esa es otra particularidad, que cambian de color cuando cambia la temporada. Otra, que sus hojitas, pues, se cierran muy rápido cuando están un poquito más expuestas al sol y en semisombra se abren. Otra particularidad que tiene es que no es monocártica y que no va a morir si dejamos que floree. Sin embargo, yo pienso que sí se puede debilitar. Entonces, no sé. Eso ya es decisión de cada uno. Esta otra cosa que tenemos que saber de ella es que es un híbrido. Es, pues, una hija. Es lo que resultó de la combinación o polinización de la Echeveria Derenberghi y la Lilacina. Entonces, por aquí les voy a poner los nombres y también sus parentales para que los conozcan. Pues, ¿qué más podemos decir de ella? Su sustrato. Ya sabemos que el sustrato de las Echeverias debe ser suelto, debe ser un poco más mineral que orgánico. Pero, bueno, creo que este en especial, todo lo que he leído acerca de ella es que debe ser el sustrato un poquito más mineral por la zona en la que crece ella o de donde pertenece, que es aquí en México, pero son zonas desérticas. Entonces, a ella, pues, le gusta más un sustrato que sea más suelto o más mineral. Pero, sin embargo, también, bueno, yo lo que voy a hacer y por lo que leí es que debes de ponerle una parte mineral como piedra volcánica, tepojal, pues, cualquier piedrita que tú manejes. Y debe ser también una parte de tierra negra, pero lo menos posible, tal vez un 80% más mineral y un 20-25% de lo que es tierra de macetas o tierra negra. Y también veo que en muchas partes sugieren ponerle un poco de humus de lombriz, aunque no es necesario, pero igual si tú quieres nutrirla un poco más, pues, puedes hacerlo, pero no exageres porque tampoco se trata de que la obliguemos a crecer, a fertilizarla o abonarla. Porque la verdad es que ella es, otra cosa que tiene es que es de lento crecimiento, así que no hay que desesperarnos y hay que esperar también que ella, la plantita haga su propio trabajo. Nosotros solo tenemos que cuidarla, darle las condiciones adecuadas para que se desarrolle, sin embargo, pues, ella es de lento crecimiento. Y otra cosa que tenemos que saber de ella es acerca de la reproducción. La reproducción de la Lola puede ser por hoja, por semilla o también por hijuelos. Sin embargo, bueno, yo la verdad es que nunca lo he hecho por semilla, he visto que sí, que sí lo hacen, pero yo nunca lo, a ninguna suculenta la he reproducido por semilla, siempre ha sido por hijuelos o por hojas. Y tanto los hijuelos como las hojas, pues, llevan su proceso, y ustedes saben. Ella, lo más probable es que tarde un año o más en dar hijuelos, porque primero, pues, se tiene que desarrollar ella, crecer un poquito más. Y en cuanto por hoja, bueno, si tú quieres, yo ahorita no la voy a despelucar, porque, bueno, la acabo de traer. Y voy a esperar, no sé, tal vez un mes, un mes y medio, que ya esté bien adaptada para retirarle algunas hojitas y empezar con el proceso o el procedimiento este que sabemos de, pues, de reproducción por hoja. Que si tienes alguna duda, por aquí te voy a dejar un link para que vayas a mi canal a ver un video que tengo de reproducción por hojas, donde te explico de la A a la Z, cómo reproducir las hojas, y aparte es muy sencillo. Entonces, si eres principiante y te quieres aventar con la rola, pues, esto es lo que tienes que saber de ella, ¿sí? Esto es lo que tienes que saber, los cuidados básicos, y siempre estar muy pendiente del sustrato. Estas recomendaciones de riego son cada 15 días, pero, pues, miren, en época de frío o en invierno es recomendable regarlas un poquito más espaciado. Normalmente su riego es cada 15 días, pero también acuérdense que depende mucho del clima en el que las tengamos, en el que vivamos. Para regarlas también depende de nuestro clima, el lugar donde las tengamos ubicadas, influye mucho. Pero yo creo que el tip que les puedo dar para no confundirnos o no equivocarnos con los riegos es tratar de regarlas todas juntas. Yo así le hago, cada 15 días las riego, pero, bueno, cada 10 días más o menos les checo. Y si veo que está muy bien, me espero a los 15, a veces hasta 20 días. Aunque, como les dije, me da mucha tentación de regarlas todas cada semana, pero no está bien porque ya me pasó mucho que les entra hongo, cochinilla, o se me pudren. Entonces tuve que superar ese impulso de estarlas regando y esperarme cada 15, cada 20 días. Y la verdad es que no les pasa nada. Es peor que las reguemos muy seguido porque las podemos pudrir a que nos esperemos tantito que sus hojitas se vean como aguaditas o como que ya arrugaditas. Y eso quiere decir, bueno, que ya necesitan el riego y también el tocar su sustrato. Muchas veces, cuando ya están super secas, por esta parte de abajo, se les salen los terroncitos o la tierrita. Y, bueno, ese ya es señal prácticamente de que le urge un riego, pero tampoco se va a morir. Se muere más si la regamos en exceso. Pues, bueno, eso es todo lo que les quería compartir de esta Echeveria Lola. Después les iré platicando de las otras que también compré. Pero esta era la importante y la que yo quería presumirles. Porque, bueno, para mí, yo sé que hay muchos videos donde tienen muchísimas lolas. Y creo que somos fanáticos de ver todos los videos de cuidados. Decimos, wow, cómo tiene tantas Echeverias lolas o tantas Echeverias de las que nos gustan. Pero, bueno, ahí vamos empezando poco a poco. Y, bueno, en este caso, que no nos dedicamos a tener un vivero, tampoco es tan bueno exagerar en tantas plantas. Bueno, esa es mi opinión. Porque después se hace, la verdad, muy, muy, este, muy difícil cuidarlas a todas como se merecen. Entonces, creo que también, yo por eso no propago tanto. Hago, quiero tener dos o tres de cada una. O una colonia de alguna que me guste en especial. Pero no tantas porque después ya no sabemos ni cuál regamos ni nada de eso. Entonces, ¿les gusta? ¿Ya tienen la suya? Si tienen la suya, déjenme aquí en los comentarios cómo las cuidan. Yo, es la primera vez que la tengo. Y les hablo desde lo que he leído, desde los videos que he visto. Pero, esta es mi primera experiencia con esta Echeveria. Y se las quería compartir. Porque yo creo que, bueno, así empezamos todos. Haciendo pruebas. Empezando a cuidar una. Y sí les aconsejo mucho que cuando vayan a adquirir una nueva especie de suculentas. Pues, que investiguen cómo se cuida. Que investiguen todos los detalles que tengan que ver con ella. Para que la puedan cuidar bien. Y también para que la puedan apreciar bien. Porque, por ejemplo, a veces son híbridos y no sabemos. A veces son de cierta región y no sabemos. Entonces, es bonito también investigar acerca de ellas y conocerlas a fondo. Porque las cuidas más. Las proteges más. Y también las valoras más. Bueno, Peter. Espero que te hayan gustado las suculentas. Y espero que me ayudes a cuidarlas. Porque tú nada más las pides, pero no las cuidas. Entonces, Peter y yo nos despedimos. Y adiós. Adiós. Bueno, Peter ya anda muy navideño porque él ya recibió su regalo de Navidad. Se lo adelanté porque me lo estaba pidiendo desde cuándo, ¿verdad, Peter? Claro que sí. Bueno, pues, Peter y yo nos despedimos de ustedes con esta Sucu Box. Y te pedimos que si te gustó y si te fue útil la información, nos compartas. Nos dejes un comentario. Y te suscribas a nuestro canal si todavía no estás suscrito. Gracias. Nos vemos hasta el próximo video. Bye.